Con las tecnologías también evolucionó la delincuencia y en Ourense las estafas y robos online ya suponen uno de cada cinco delitos. Cada año este tipo de infracciones se multiplica afectando no solo a particulares sino también a pequeñas, medianas y grandes empresas. El tipo de delito más común es el de las estafas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje. Los datos del Ministerio del Interior muestran que también se registraron otros 432 delitos por estafas de otra tipología y que 158 fueron exclusivamente de índole bancaria. La mayoría de las veces los ciberdelincuentes proceden del extranjero, sin embargo se puede realizar un perfil de los estafadores que actúan desde Galicia. El 73% de las veces son hombres de entre 26 y 46 años de nacionalidad española. Por otra parte el perfil de la víctima es el de mujer o hombre en un porcentaje más alto de entre 26 y 46 años y de nacionalidad española.